Como todos los 15 de mayo, la comunidad de San Isidro celebró la fiesta de su santo patrono, San Isidro Labrador. Nosotros estuvimos en la procesión, en la misa, y también conversamos con el obispo Jorge Casareto y con el intendente de este municipio, Gustavo Poce. ¡Gracias! Bueno, Mons. Jorge Casareto, qué linda fiesta. Hoy tocó un día domingo, muchísima más gente aquí en San Isidro. Sí, la verdad que estamos todos muy contentos. Ha sido una muy linda fiesta, es una muy linda fiesta. Nos tocó un muy buen día, San Isidro nos protegió, nos alienta. ¿Qué es lo que destaca de la figura de San Isidro Labrador? Que fue un santo que asumió las condiciones habituales de la vida y las vivió con mucha santidad. Lo dijimos recién en la homilía, valoró la vida como un don, unió siempre su vida a Dios a través de la oración, el trabajo, la vida familiar. Lo que le toca a la gran mayoría de la gente, pero él le dio la dimensión de santidad a esto que es lo cotidiano, ¿no? Una parte muy importante de su homilía hoy, Mons. Jorge, fue que hay que tener fuerte la civilidad, la iglesia, el municipio, y poner una barrera fuerte contra el juego que se quiere instalar aquí en San Isidro. Eso es muy importante. Siempre yo... Es bien sabido que los empresarios del juego tienen sus miras puestas en San Isidro, hay que defenderse mucho de eso, ¿no? Mons. Jorge, ¿cuál es su mensaje en este momento de San Isidro, del país? Primero, que sigamos trabajando todos, que sigamos trabajando por el diálogo, por la comunión de los argentinos. Tenemos que seguir buscando caminos para tratarnos como hermanos, para encontrarnos más, para llegar todos a desarrollar más esta cultura del trabajo, como San Isidro nos ha dado ejemplo. Un hombre entregado a su trabajo, vivido como una expresión de su dignidad y también acrecentando su dignidad de persona humana. Bien, la verdad que la disfrutamos, una procesión muy linda, una misa muy sentida. Tres obispos en San Isidro, el obispo titular, Jorge Casareto, Oscar Ojea, que es el obispo con el cual vamos a seguir más adelante, el obispo coacutor. Y bueno, un hombre de acá, que es el caso de Miguel Ángel Danívale, que bueno, ustedes vieron que hace unos días fue nombrado por el Papa Obispo Auxiliar para Río Gallegos. Así que hoy era su última presentación en esta que había sido su parroquia durante 5 años y la despedida fue acá en San Isidro Labrador. Así que todo un mensaje muy puntual que además dio respecto de un tema, el obispo Casareto, respecto de que tiene que estar unido así como lo están la iglesia y el municipio. Tiene que extenderse fuertemente esto a la civilidad respecto de los riesgos que hay del establecimiento de máquinas de juego en el lugar y que para eso hay que estar fuertemente unido. Yo estoy diciendo exactamente lo que se dijo acá durante la homilía. ¿Cuál es su mensaje en esta fecha que es tan sensible para los sanisidrenses? Y esto es la niñez, esto es cuando tuvimos la oportunidad de vivir todas las fiestas, esta es nuestra niñez, nuestra adolescencia. O sea, el pequeño alejamiento, la pequeña ausencia que se siente y el reencuentro que se siente durante la adolescencia respecto de nuestra vida cristiana. Y bueno, la verdad es que lo disfruto no solo como vecino, lo disfruto como que este, como cualquiera de las capillas, como cualquiera de las parroquias, es mi lugar. Bueno, en el caso de lo de San Isidro Labrador, bueno, tiene todo lo que ustedes conocen que además es donde nosotros nos referenciamos. No se vaya, aún queda más Actualidad Local. Una pausa y enseguida volvemos. Mantenete informado de las novedades de Zona Norte en Actualidad Local. Visitanos todos los días en www.actualidadlocal.net. Los sábados a las 22 te esperamos en la señal. Somos Zona Norte con Actualidad Local TV. Y todos los meses disfruta de la lectura de nuestro boletín informativo. Actualidad Local, información para los vecinos de Zona Norte.